Sí, 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 porritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita Poli Fuckin' Ronny, como siempre, yo soy Poli y detrás de cámaras el gran, el único, el incomparable y al que le dicen cisterna de leche gloria Porque solo sirve para que lo rellenen de leche Fuckin' Ronnyx Y el día de hoy queremos agradecer a nuestros amigos de OneXBet, la mejor casa de apuestas online del mundo entero Si tú después de este video entras al link de la descripción y te registras con el código Poli Ronny, recibirás automáticamente el 130% del monto depositado ¡Oh my God! ¡Yes! Recibirás el 130% del monto depositado Ya sabes, después de este video, corre, regístrate y juega con OneXBet ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, aquí disfrutando de Cusco ¿Cómo te llamas? Zoe ¿Zoe? Sí, Zoe Hay un grupo de música que se llama Zoe Sí, de México, ¿no? De México, pero no eres de México, ¿no? No ¿De dónde eres? De Canadá ¡Canada! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Amazing! ¿Y cómo así estás aquí y hablas tanto español? Yo aprendí con amigos, tomando ¡Ah! ¡Sí! ¡Excelente método, ¿no? ¡Qué buen método! Deberías... La escuela, no Así se aprende en la calle ¿No fuiste a la escuela? No Bueno, en español, no Ok, ¿en inglés sí? En francés ¡En francés! ¡Madre! ¿Hablas cuántos idiomas? Tres ¿Tres? ¿Y cuál te gusta más? El español ¿Por qué? Porque es más bonito ¿Sí? Sí ¿Más romántico? Vengo más romántico Ah, ok, ok ¿Y has probado... ¿Cuánto tiempo estás acá? Hace un mes Un mes, ok ¿Y has probado ya, este... ¿Cómo son los peruanos de románticos? Sí ¿Te han intentado gilear? ¿Sabes qué es gilear? No ¿Gilear es como conquistar? Bueno Sí, me ha conquistado uno, pero... ¿Peruano? Sí ¿Lo logró? No, no lo logró Lo intentó Intentó Ok, ¿qué faltó? Altura ¿Altura? ¿En serio? ¡No! Hola, ¿qué tal? Hola Un poco de frío, ¿no? Bastantito ¿Bastantito? Sí México, ¿no? Claro En una, güey ¿Cuál es tu nombre? Naye Naye Ah, qué lindo ¿Y el tuyo? Yo ¿Y qué tal les parece hasta ahora Cusco? ¿Todo bien? ¿Les ha chocado la altura? Pues no, hasta eso no Es que ya llevamos varios días aquí en... Bueno, tres semanas en Perú ¿Tres semanas? Sí, por competencia World Aquatics Junior Swimming Championship Lima 2024 ¡Oh, my God! Sí ¿Y han ganado? Sí, ganamos una medalla de plata Subcampeonas del mundo ¿Subcampeonas del mundo? Sí Exacto O sea, son prácticamente un tiburón Increíble ¿Cuántos años tienen? Diecisiete Súper jóvenes Muy jóvenes Yo les juro O sea, no es por molestarlas ni nada, ¿no? Pero una vez estuve cerca de un nadador olímpico De... Más o menos cerca, ¿no? Y era muy grande Era gigantesco Sí Pensé que los nadadores eran como de... O sea, como tal nosotras no hacemos tiempo ¿Aliens? ¿A qué? Nada sincronizado Hola, ¿qué tal? Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tu tupendo, ¿está bien? ¿Todo bien? Bienísimo 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 Italia, Italia Mmm, bellísimo Italia Bellissimo la pizza Pasta Spaghetti La salsa poloniesa pero la cusco es bella, es bella, pero la altitudine es malestar nos italianos hemos estado muy mal muy mal, muy duro, muy duro, pero ahora es todo a posto, muy diuretico pero escúchame y levate sus pies ahora existen, hay unas cosas que te pones en los zapatos y ya como que te levas pues pero yo no lo voy a comprar, ellos se lo tienen que comprar y llegan ahí todo alto le hubieras recomendado, o también hay el otro método de que te operan las piernas y te hacen crecer podría ser, es un consejo ¿en serio faltó altura? sí uy que lástima, un pobrecito solo eso nomás no es nuestra culpa, tú sabes no yo sé, pero así es la cosa ahora, la verdadera pregunta es, ¿ustedes son muy altos o nosotros somos muy chatos? son muy chatos ¿sí? hola chicas, ¿les puedo hacer una entrevista? sí, claro genial, ¿cómo te llamas? Evelyn ¿y tú? Marjorie ¿y qué estaban haciendo por acá? trabajando qué duro, ¿en qué? bueno, somos de la agencia Machu Picchu Secret y vendimos paquetes turísticos ah, ok, ¿qué clase de paquetes? turismo, vivencial, de aventura, de acuerdo a las preferencias de clientes suena como una agencia ultra confiable a mí me gustaría algo adrenalínico ya, te recomiendo el tour de cuatrimotos de Maras y Moray es aventura asegurada, totalmente tienes unas vistas impresionantes por todo el Valle Sagrado las montañas, los nevados juventud, un helado un helado uh, no, no ¡no! Creo que no el agua Esto es... más tranqui looking cool Courtney 이가 mic y icação paisajes por las ventanas, todo el vallanaz, todo el vallanaz, todo el vallanaz, todo el vallanaz, todo el vallanaz. Eres un em... Si ver cosas por las ventanas me ponen melancólico. Pero no solo eso, también va a haber un show de danzas y también hay un vagón al aire libre, donde vas a poder salir y disfrutar de la naturaleza. Ay, no estoy seguro, creo que necesito algo más. Bueno, visitar Machu Picchu, ya al momento de cuando ya llegues del tren y bajas, visitas Machu Picchu, la maravilla, donde vas a ver bastantes sitios arqueológicos, también vas a poder observar lo que son pelillas de mano, a veces pelillas de mano, a veces pelillas de mano... No sé si estoy listo para tomar ese paso, creo que me falta algo. El pin y jandino. El pin y jandino. Si es ideal para aclimatarse los primeros días y además te hacemos una limpia para que te vaya de excelente manera en todo. Gracias por ver este vuelto. ¿Quién es una leyenda que te vas a pintar? ¿Quién es una leyenda que te vas a pintar? ¿Saben qué? ¿Todo bien, pero incluye masajes? Sí Chicas, hubiesen dicho eso antes. ¡Vámonos! Yo quiero enseñar a ustedes una frase de Perú Ok, ok Ok, ok Hazte una pehuevón No, no, soy español Hazte una pehuevón Hazte una pehuevón Sí, significa cuando quieres a alguien que te ayudara con algo Por ejemplo, si quieres que te ayudara con algo y no quieres Digo, hazte una pehuevón Hazte una pehuevón Hazte una pehuevón Hazte una pehuevón Sí Así que ahora mismo voy a pretendre que soy un policía Y voy a decir, hey, ¿qué estás haciendo? Y dices, hazte una pehuevón Y luego vamos a irnos, ¿ok? Sí, y luego presas la carta Y vas Perfecto ¿Estás listo? Sí, listo One camera action One camera action No te la pierdas Hey, stop right there Stop right there You're in your car Stop right there Papers Hazte una pehuevón Oh, nice No ¿Estás segura? Sí Pero yo soy alta también Pero ustedes son muy chatos Muy chatos Ok ¿Y saldrías con un chatito? Sí, ya ¿Y entonces por qué choteaste al peruano? Porque era muy chato Ah, ya demasiado, chichón de suelo Demasiado ¿Así? ¿Como un niño? Sí, como un niño Ay, olvídate Chiquitín Muy chiquitín Sí Bueno, este, nada, pues, pobrecito, ¿no? Esperemos que siga bien el pata que... Un saludo Que no se haya deprimido Sí No, pero tienes que saludar hacia abajo porque seguro Así Chicas, este, yo hoy día quiero enseñarles un poco de lo que nosotros hablamos aquí cotidianamente Un poco de jergas peruanas Entonces, tengo una baraja aquí Entonces, lo único que tienen que hacer es... Son un poco... Algunas son un poco fuertesillas Escojan una carta ¿Qué dice la tuya? Mare Allá, en México se usa, ¿no? Sí, obvio Cuando algo malo te pasa ¿Y la tuya qué dice? Tú estás bien, huevón No, no sé Pero es que, ¿cómo qué significa? O sea, porque... Como que estás... Como que te quieres pasar de vivo De listo Es como que estás pasado de lanza Ah, pasado Ya se está Entonces, lo que vamos a hacer aquí Es que yo les voy a enseñar a utilizar esta frase peruana Para que ustedes se la lleven con ustedes Y la utilicen cuando quieran Con sus amigos peruanos No tenemos Digamos que yo ahora vengo de la nada Y les pido dinero Aprovechándome que ustedes son, bueno, tan solidarias, ¿no? Y cuando ustedes no me quieren dar Yo intento llevarme tu cartera Y ahí tú me dices esa frase ¿Va? ¿Listos? Cámara, acción Amiga Unos pesitos Tú estás sin huevón No No tan rápido Cuando me quiera llevar tu cartera Ah Exacto, exacto A ver, otra vez, otra vez Amiga Unos pesitos, por favor No Amiga, por favor No Ok, me voy a llevar tu cartera Tú estás sin huevón Oye, justamente, tengo una pregunta para ti En Perú es muy común que los hombres y las mujeres se revisan el celular Ya Por un tema así de, no sé, inseguridad quizás Ya ¿Eso pasa en países de primer mundo como Canadá? Pasa ¿Sí? Pero no mucho No somos celosos Ah, no son celosos No Y ni siquiera si es que una persona Si es que uno de los dos miembros de la pareja como que habla mucho con otra persona Puede ser, pero no es de la cultura de revisar, de ser celoso, de ser locos Hay varios, pero... ¿Y tú qué prefieres? ¿Loquitos latinos o fríos canadienses? Loquitos ¿Loquitos latinos? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí A la mierda les encanta, por eso se quedan, peor Tóxicos Te encantan tóxicos Yo conozco a Arto, o sea ¿Ah, sí? Se dice que te pueden dar todo eso que tú necesitas, esa toxicidad Sí, tiene Que te hizo falta en Alemania En Canadá ¿Dónde le dije? Alemania Estoy loco, pero ya, ya, con esa respuesta ya me colgaste un poco Sí, por eso lo siento Sí, pero nada, este, te presento en todo caso Sí, claro La voy a llevar Ahí está, ya están todos ¿Dónde? Hay uno disponible Un tal Ronnie Bueno, vamos Vamos Let's go Oye, nos vemos Ahí te veo sin cámara ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias por ver el video!